buenos días chicas hoy les tengo una cazuela que me han encargado les muestro los langostinos, la frescura de los langostinos, mira, una delicia esos langostinos me los trajeron ayer pero yo los dejo con el agua con que me los trae Ciro con agua de mar y así el langostino no pierde su frescura y tú los retiras de ahí eso huele todavía amar, delicioso, mira, no pierde su color nada. Aquí tenemos camarones, pescado leche de coco recién hecha, pulpo, dos colas de langosta y mejillones que van tres por cazuela, él quiere una cazuelota así que vamos a complacerlo. Aquí tengo el fume de pescado ahí hasta que me reduce, reduce hasta tener una taza. Yo voy a hacer más o menos que puedan repetirse así que me saldrán dos cazuelas y media. Y quiero mostrarles aquí el coco que lo licue, saqué el extracto y como me queda todavía yo voy a hacer el arroz sobre esta que me quedó, hay mucha leche de coco todavía. Y ese arroz como lo hacemos en el Pacífico, el nuestro no es dulce, es un arroz blanco, es un arroz blanco, saladito, rico, con sabor a coco. Bien, y aquí está el señor aguacate, lo ensayé para ver si estaba bonito así que por eso se ve ahí con esa cajita para los clientes aguacate. Muy bien, voy a cocinar lógicamente cebolla, media, media cebolla, roja si tienen, o larga, finamente picada y lo que hago antes de ponerla en mi cazuela es que pico todo con una gotica de aceite, pero un poquitico como para que no se pegue a la sartén, menos de una cucharadita de azúcar, un poquito, sofreímos el ajo, la cebolla y el tomate y hacemos como un hogado, pero como les digo, que no se lo vea grasoso y se lo agregamos a la cazuela, ya va el sabor de la cebolla, el ajo y cuando yo entre al caldito, pues eso va a subir el sabor enseguida. Agregó el pescado, inmediatamente lo tapamos, lo dejamos cocinar por espacios de 10-15 minutos, movemos y vamos agregando los mariscos, el pulpo, luego los langostinos, de última los camarones porque ya están precocidos, cocidos y así sucesivamente hasta terminar la cazuela y esa cazuela, si en el restaurante se hace en 10 minutos, pues en la casa vamos a durar un poquito más porque los fogones no están tan especiales, yo diría de 15 a 20 minutos duramos preparando una cazuela en casa. Después que la preparamos, para que sea más rica, la dejamos, la dejamos tapada por unos 10-15 minutos para que los sabores se incorporen y suelte todo eso que queremos. Y al servir ya no está ni tan caliente y está con un sabor que se muere uno de la locura y el aroma. El brandy es importante y una copita de vino o ardientera, eso va a hacer que esa cazuela sea brandy o ron, no, 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 lo que tenga, yo tengo ron, o sea, yo compré una botella de ron, un litrón para tener aquí ron para cocinar. Bueno, espero que les guste esta cazuela y disfrútenla. Ahí está la cazuela de mariscos, lista para irse. Sí. Estoy a tiempo para mandar esa delicia. Como ven, ahí están los mariscos, la textura, se las muestro, miren. Ah, divina. Nuestra cazuelita en leche de coco. Ya está lista y se va. Mmm, qué delicia. Ahí está. Mira. Lo que tiene por encima es leche de coco, como para que llegue bien linda ya donde se va. Bueno, ahí está.